Todavía no sé nada, por eso quiero que salga la fiscal a hablar conmigo, que salga a hablar con los medios, a decirle a ver cómo va a seguir todo esto, porque yo no voy a dejar impune la muerte de mi hermano. Voy a seguir hasta lo último, hasta que caiga el asesino que supuestamente lo mató. No voy a parar, porque ya hubo un par de muertes en la unidad 9, y siempre taparon todo. Recordemos quién era tu hermano y qué pasó con tu hermano. Reinaldi Federico Nicolás. Él fallece el viernes 17, en la unidad número 9, pabellón número 5, a mí me llaman a las 9 de la noche, diciéndome que hubo una pelea, que llamáramos a los chicos porque se habían lastimado. Empezamos a llamar, no nos atendía nadie. Mi hermana llama por teléfono al hospital San Martín, diciendo que si había algún herido. Dijeron que sí que había un herido, pero no nos querían decir el nombre. Cuando llego con mi hermana, lo veo que lo vienen bajando en una cajuela del servicio penitenciario de mi hermano, en una manta, que ellos les mienten, que dicen que los trajeron en una ambulancia, y es mentira. Es hasta el día de hoy que estoy esperando una respuesta de J. Jan, de Jerez, de la bruja Gómez, del servicio penitenciario, que me digan ellos que se murió mi hermano. ¿Tu hermano llegó sin vida al hospital? Sí, llegó sin vida al hospital. Le di una apuñalada en el medio del corazón. Y lo dejó. Es más, cuando estaban los chicos ahí ya todos lastimados. Llegando a la reja, el servicio penitenciario nunca les dio la posibilidad de abrir las rejas, ellos gritando. Había chicos que se habían orinado encima, pidiendo por favor que le abran las rejas y nunca la abrieron. Le cortaron la luz para que no se viera nada. Por eso yo qué quiero hablar con la fiscal y de que ella me diga si en las cámaras se dieron las afirmaciones. Si está el asesino que supuestamente mató a mi hermano. Porque tiene que haber un asesino. Que esto yo no quiero que quede impune, nada más. Que voy a seguir haciendo marcha, que voy a seguir sacando en el diario, que me apoyen ustedes también. Que no quiero que esto quede y que el asesino culpable que cumpla lo que tiene que cumplir, nada más. Y al servicio penitenciario, lo mismo. Hoy los, o hasta el momento, los han podido recibir la justicia, ustedes han pedido ser recibidos por la fiscal. ¿Han tenido un encuentro con la fiscal? No, a mí me atendió la secretaria de la fiscal. Me tomó una declaración. Yo quería hablar con la fiscal, pero me tomó una declaración la secretaria de la fiscal, diciéndome, tomando una declaración. Declaración de qué le digo me vas a tomar si yo quiero hablar con la fiscal. Yo quiero saber qué pasó con mi hermano. ¿Qué testimonial te voy a hacer yo si yo no vi el asesino de mi hermano? ¿Entendés? Si no yo estaría empapelando toda la ciudad de La Plata, ¿entendés? Y bueno, me tomaron una declaración solamente de que una vez había estado lastimado mi hermano y que eso nunca llegó tampoco acá al juzgado, ¿entendés? Que mi hermano había sido lastimado hace un mes atrás, ¿entendés? ¿Dónde está el servicio penitenciario? Gracias. 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 Gracias.